En Capital Federal se lanzó la fórmula Bodart-Ripoll. Bodart, la presentación de la lista y de los candidatos a presidente. ¿Quiénes los acompañan? Bueno, la verdad contentos porque vamos a tener candidaturas, listas propias en 20 provincias, candidatos de 22, lo cual muestra un avance muy grande. Contento por quien me acompaña en la fórmula, que es Vilma Ripoll, que va a tener una doble pelea, porque además de acompañarme como vicepresidenta, también va a dar la pelea en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es una batalla durísima. Y también contento porque nuestra lista va a estar llena de jóvenes. Y una muestra de eso es que quien encabeza la lista Alparla Sur Nacional va a ser Luciana Echevarría, que es una joven docente cordobesa, referente de nuestro movimiento, que muestra que la juventud está avanzando. ¿Qué opina del panorama electoral aquí, ahora y hoy? Creo que lamentablemente hay un intento de las corporaciones de que se polarice entre dos candidatos muy similares, que son Scioli y Macri. Yo llamo a los honestos luchadores kirchneristas que en su momento creyeron que con ese proyecto podían cambiar las cosas, a que digan basta, 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 no pueden acompañar a Scioli. Scioli es el hombre de los 90, es el hombre que las corporaciones quieren para que ajuste al país, para que lo achique, para que se aumente la desigualdad. Tienen que decir basta y acompañar de una vez por todos los únicos que venimos planteando un modelo distinto que somos, gente como nosotros, gente de la izquierda. Así que yo veo un panorama duro, pero al mismo tiempo nos refuerzan la necesidad de dar batalla porque si no, prácticamente las corporaciones quieren que se discute entre más de lo mismo. Yo lo decía por ahí en mi discurso, o sea, quieren que se discuta entre el hombre lobo y Drácula. No, hace falta que haya otras opciones para que la gente realmente pueda elegir y la izquierda tiene propuestas. Nosotros queremos imponer a la gente en primer lugar los derechos sociales que están siendo atacados. Acá la juventud, hay un millón y medio de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Son una bomba de tiempo. Son algo que tenemos que atacar y poner en la mira porque si no, no podemos hablar ni de seguridad ni de futuro. Pero además el que tiene la suerte de trabajar, el joven que tiene la suerte de trabajar, lo hace en condiciones paupérrimas de precarización laboral. Le han quitado el futuro a la juventud. También a nuestros viejos porque la mayoría gana 3.000 pesos de nuestros jubilados. 6.000 pesos es el salario promedio. Nosotros queremos poner estos temas en agenda. Queremos poner en tema la agenda ambiental porque acá las corporaciones se llevan todo y nos contaminan con el cianuro en la cordillera, con el glifosato en el campo, con el fracking en el sur, con la cementación en las ciudades. Nosotros queremos otro modelo productivo, no extractivista, un modelo productivo que sea sustentable con la naturaleza y con la vida humana. Yo le pido a la sociedad que nos dé una mano en agosto, donde no se elige ni presidente ni diputado, se elige quién pasa octubre. Es un mecanismo infernal que han puesto las propias corporaciones para que las fuerzas como las nuestras, que realmente tenemos propuestas distintas a los mismos de siempre, no podamos estar en la contienda final. Hacen falta medio millón de votos para que fuerzas como nosotros podamos pasar el piso proscriptivo en agosto y estar en octubre. Denos una mano, porque la democracia se va a democratizar realmente si todas las expresiones podemos plantear lo que queremos. Si llegan los mismos de siempre, no hay una democracia real, es la democracia de las corporaciones. Nosotros queremos que haya una democracia de la gente. Para eso propuestas como las nuestras tienen que estar, tienen que estar y con su voto podemos lograr superar este piso proscriptivo y democratizar la democracia haciendo que se discutan cosas que de otra forma nadie va a discutir.